Hola amigos de Guam, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Rivera, yo soy egresado de esta máxima casa de estudios. Primero estudié sociología en la unidad Xochimilco y bueno, posteriormente egresé de la especialización en literatura mexicana del siglo XX en la unidad Escapotzalco. Entonces también comparto el cariño y el amor por esta grandísima institución y bueno, me da muchísimo gusto poder participar en esta campaña de lecturas en casa y de recomendaciones. Y bueno, para no irme más extenso, yo quisiera hacerles una recomendación de un libro que a mí en lo particular me ha gustado mucho. Es uno de mis libros favoritos o libros que yo considero de alguna forma fundamentales en la literatura quizá contemporánea. Y bueno, es un libro que les digo que a mí en lo particular me gusta muchísimo y bueno, se los voy a mostrar aquí. El libro se llama El desierto y su semilla. El desierto y su semilla es el autor Jorge Barón Visa. El Jorge Barón Visa fue un escritor argentino, fue un crítico de literatura, fue reportero, fue también traductor, sobre todo de literatura francesa. Y bueno, un poco para abrir el contexto de la novela, bueno, Jorge Barón Visa es hijo o fue hijo también de dos personalidades de alguna forma muy importantes en la política y en la vida argentina de los años 60. Por un lado, su padre Raúl Barón Visa fue, digamos, una especie de gigoló literario, fue, digamos, un heredero o era, digamos, de cierta forma caudalado, que bueno, se la pasó en el jet set argentino, pero no solamente eso, sino también fue escritor de novelas muy contestatarias. Fue perseguido político, fue de alguna forma un anarquista consumado en los años del peronismo y bueno, ese carácter de alguna forma lo conserva o lo conservó Jorge posteriormente. Y bueno, su madre, que fue Clotilde Sabatini, ella también fue una figura muy importante de la política argentina de los años 60. También fue perseguida política en la época del peronismo y bueno, ella tenía un perfil más, digamos, académico, pero tenía una importancia trascendental en aquellos años de la política argentina. Entonces, bueno, Jorge Barón viene de esa estirpe, viene de ese contexto y bueno, un poco para ya no tampoco excederme y para decirles de qué va la novela, ya con todo este recorrido que, o bueno, este complemento que les di. Bueno, la novela aborda una de, digamos, la tragedia familiar que les sucede a los Barón Visa, a manera de ficción, claro está. Y bueno, esta tragedia tiene que ver con, digamos, el desvanecimiento del matrimonio entre estos dos personajes, entre Raúl y Clotilde. Y bueno, el día que ellos deciden finiquitar el divorcio, digamos, en la casa de Raúl, bueno, este al final de todos los trámites, pues decide atacar a su exmujer, arrojándole un vaso de ácido en la cara. Y bueno, esto hace que, pues, se configure todo el relato de lo que viene a ser el desierto y su semilla, toda la narrativa. Por supuesto que los nombres de los personajes no están escritos a manera de la vida real, en la novela están configurados en la ficción. Entonces es una novela muy interesante, muy estridente, sobre todo por la capacidad que tuvo Jorge Barón Visa en cuestiones de intensidad narrativa. La narrativa que maneja la novela a lo largo de la historia es bastante interesante, es una potencia increíble en cuestión prosística. Y bueno, la novela aborda desde el primer momento en que Clotilde, que la novela se llama Eligia, es atacada con el ácido y los primeros momentos en los que van rumbo al hospital. Y bueno, hasta todo el proceso que ella pasa, bueno, primero en Argentina y después en Italia, que es donde intenta recuperarse. En todo este viaje la acompaña Jorge, que la novela se llama Mario, Mario Galleac. Y bueno, también ahí se suscitan bastantes acontecimientos ya, digamos, en la recuperación, no solo para Eligia, sino también para Mario, para Mario en la historia. Y bueno, la vida de los dos cambia a partir de ese suceso. En la vida de Eligia, claro, por el rostro que se va desvaneciendo y que va siendo otra realidad. Pero también en el hijo que va acompañando esa tragedia y que también su vida y su entender de las cosas que acontecieron después, pues va cambiando. Y bueno, también el padre, por no dejarlo, pues también muere de forma trágica. También tiene un desenlace trágico y bueno, de esto va un poco la novela de El desierto y sus semillas. Es una novela que, como yo les decía, pues es muy intensa. Cuando salió en su tiempo en Argentina fue también muy reconocida, hasta cierto punto de culto. Y bueno, hoy en día podemos todavía disfrutar de ella. La editorial Eterna Cadencia se la reeditó en 2013. Y bueno, en México se puede conseguir. Creo que está todavía en algunas librerías, pero si no, también está muy abierta para que se pueda conseguir por internet y claro, por envío. Entonces, bueno, yo los dejo un poco con esta recomendación. Espero que les pueda gustar El desierto y sus semillas. Y bueno, nos vemos próximamente para seguir hablando de libros y de literatura. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!